En este segmento, solo las tres, las dos oradoras y nuestra moderadora, Valeria, la dejamos con el micrófono. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días con todas, con todos. Es un gusto para mí poder moderar esta discusión sobre un tema que consideramos es absolutamente relevante, que salió identificado y priorizado como resultado de la consulta pública a la comunidad en internet y que topa una problemática que creo que es del interés de los distintos actores. Esta es la sección de acceso, como les decía, y el enfoque va a estar en el reto de conectar con calidad a los no conectados en el corto plazo. El objetivo de la sesión es presentar y discutir distintos enfoques o perspectivas a través de detallar algunos modelos para la provisión de acceso a conectividad, como un mecanismo obviamente para conectar a los no conectados. Me gustaría comentarles un poco y muy brevemente cuáles son las motivaciones centrales para plantear este tema. Por un lado, es incontestable que sin conectividad, tanto los individuos como las comunidades como las empresas enfrentan barreras significativas para participar en las redes económicas y sociales que hacen parte de la sociedad y de la economía digital actualmente. Las personas que no están conectadas se están quedando relegadas, se están quedando atrás y ello está resultando en una amplificación, en una exacerbación de las brechas y de las desigualdades y por tanto exacerbando el problema de la exclusión digital. Los impactos, ustedes entenderán, sociales y económicos de esta exacerbación de las brechas y de las desigualdades pues son tremendamente severos. En ese sentido, una de las prioridades no sólo de los actores públicos sino de todos los actores es generar un marco de políticas públicas que permita avanzar efectivamente hacia la universalización del acceso y de la conectividad y se le reconoce además que estos son elementos fundamentales o pilares centrales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente las metas relacionadas contiguen los objetivos de desarrollo sostenible alrededor del objetivo 5, del objetivo 9 que topan aspectos, entre otros, relacionados a la brecha de género, a la brecha de asequibilidad, a la brecha urbano-rural, a la brecha de capacidades y destrezas y a la brecha generacional y que en última instancia tienen que ver con los objetivos de reducción de la pobreza, de mejora de la calidad de la educación y de la salud, que tienen que topar las metas de innovación industrial, entre otros. Entonces, esta sesión apunta a abordar un problema crítico que tiene que ver con que la conectividad a Internet en las últimas décadas creció de una manera extraordinaria, a un ritmo extraordinario. Sin embargo, últimamente ha disminuido sustancialmente este crecimiento, incluso se podría decir que en gran medida se ha estancado. Y por tanto, los modelos actuales que están proveyendo la conectividad y el acceso a la infraestructura de banda ancha, al no crecer, resultan en exclusión. Y deja por fuera a una inmensa cantidad de personas en países en desarrollo que no cuentan con servicios adecuados de comunicación debido a aspectos como cobertura y costo, por ejemplo. Según cifras de la UIT, ustedes verán en las slides que están ahí rotando, para el 2018, 243 millones de personas en América Latina no están usando Internet. Esa es una cifra tremendamente alarmante. Entonces, es claro que las estrategias que fueron usadas en las décadas pasadas no son adecuadas o no son suficientes ya para conectar a los no conectados y conviene explorar y revisar, por tanto, otros modelos, otras perspectivas, otras apuestas para resolver las brechas de las que les hablaba hace unos momentos. Y también entender cuáles serían las implicaciones regulatorias, técnicas, sociales, económicas de estas nuevas apuestas que están haciendo los distintos actores para conectar a los no conectados. La sesión tendrá dos segmentos. El primer segmento con Carla Velasco de Redes y María Cristina Capello de Facebook, que nos van a presentar dos distintas perspectivas sobre cómo atender esta problemática que les refiero. Ellas van a detallar a través de revisar modelos específicos, en el caso de María Cristina Capello, a través de la iniciativa de Internet para Todos, y Carla a través de revisar el modelo y la apuesta alrededor de las redes comunitarias. Y después tendremos un panel con delegados de distintos sectores que van a reaccionar a la propuesta que no van a hacer María Cristina y Carla y que nos van a compartir también sus propias experiencias y perspectivas sobre cómo atender esta problemática. Entonces, bueno, María Cristina lidera el área de seguridad y bienestar para Facebook en América Latina, y como les comenté, nos va a hablar del proyecto de Internet para Todos. Y Carla hace parte de la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad en México, que como les comentaba, hablará del modelo de redes comunitarias, que son estas redes, cuál es su apuesta para conectar a los no conectados. Cada una de ustedes tiene siete minutos, máximo diez, como para presentarnos la propuesta, y después invitaremos al panel para que reaccione a lo que ustedes nos van a comentar. Hola a todos, yo soy Carla Velasco, muchas gracias por la invitación para estar en este panel. Para continuar, sí, me gustaría iniciar con una presentación que tenemos preparada. Y bueno, voy a hablar del modelo que nosotros presentamos para conectar a los no conectados. Entonces, bueno, si pueden ver la imagen que está en la pantalla, ustedes también, es una comunidad que está en Oaxaca, en México, se llama Santiago Nuyo, y no sé cuántas antenas pueden ver en la azotea, son alrededor entre seis y ocho antenas. De todas estas antenas, solo funcionan dos. Esto es todos los proyectos gubernamentales que han llegado en los últimos 20 años, que han puesto proyectos de conectividad, que se han visto estancados, o que no les han podido dar seguimiento, o que finalmente se acabó el sexenio y nadie pudo seguir con el proyecto. E incluso hay una antena de una empresa que llegó China, que puso un satélite, que funcionó seis meses y después se descompuso y nadie la pudo arreglar. La otra antena, bueno, dos de las antenas que funcionan, que no sé si una seguirá funcionando, una era de México Conectado, que era un programa del gobierno de México del sexenio pasado, que terminó en este sexenio, ya no se le estaba en seguimiento, no sé si siga funcionando. Y la otra antena es de la Telefonía Celular Indígena Comunitaria, que es el modelo que les voy a presentar, que es el modelo de redes comunitarias. Ah, se me adelantó. ¿Qué es una red comunitaria? Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios. Se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la comunicación, bajo principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad. Entonces, ¿por qué las redes comunitarias? Las redes comunitarias se diferencian de los proyectos estatales o comerciales, porque las mismas personas son las que hacen uso de las redes, son quienes las construyen, quienes las mantienen y las utilizan cotidianamente. Los usuarios son miembros activos de la red, generando así mayores posibilidades de sostenibilidad de los proyectos de conectividad, e influenciando directamente la evolución de las redes con los frutos de sus innovaciones y creatividad. Entonces, como ven, ser parte de una red comunitaria es literalmente ser la red comunitaria. Les menciono estas publicaciones porque en redes, no somos los únicos que trabajamos con redes comunitarias. Mi organización en la que estoy se llama Redes por la Diversidad y que hay sustentabilidad, que tiene que ver mucho con el nombre, pero también existen otras organizaciones a nivel internacional, como Rizomática, APC, ISOC también está involucrado en el proceso de las redes comunitarias. Este año tenemos un proyecto junto con Rizomática, APC y gracias a SIDA, que es la agencia sueca la que nos está financiando para un proyecto conectando a los no conectados. Y esto hace que tengamos participaciones de redes comunitarias alrededor del mundo. Dentro del proyecto están participando 12 redes comunitarias de África, Latinoamérica y Asia. La primera publicación es una publicación que hacen dos académicos, Nicola Bidwell y Mike Jensen, y de los puntos que menciona la publicación es que, bueno, ellos hacen una investigación en 12 redes comunitarias en todo el mundo, Argentina, Brasil, India, Indonesia, México, República del Congo, Italia, etc. Y lo que ven es que dentro de las redes comunitarias, o sea, ellos demuestran que existe un control local de la red y del contenido de la red comunitaria. También se ve que en las redes comunitarias hay una atención específica a necesidades de mujeres, niños y personas mayores. Entonces se atienden las necesidades específicas de estos sectores. Asimismo, los costos son bajos y se tiene una mayor retención de los fondos, el dinero se queda en la comunidad y no es como que se vaya a otro lugar o se lo quede como alguna empresa. Y asimismo, ellos son dueños de sus propios datos. Entonces, por ejemplo, en muchas de estas redes comunitarias, las organizaciones o los colectivos tienen sus propios servidores, lo que hace que su información esté medianamente segura, o sea, tienen redes locales. También se ha demostrado, bueno, en este estudio se habla cómo se demuestra que las redes comunitarias empoderan a la comunidad. En este sentido yo me puedo incluir. Yo fui fiel usuaria de productos de Apple, tenía Mac, y bueno, ahora que me empecé a involucrar con las redes comunitarias, hice el cambio a software libre, ahora tengo Linux, uso Ubuntu, y me hizo darme cuenta que yo misma podía controlar mi propio acceso al Internet, como preguntarme para qué quiero el Internet y cómo lo quiero usar. Entonces, eso hace, de alguna manera, que la persona se empodere y pueda decidir de qué manera quiere utilizar su información. Las otras publicaciones, la segunda que es redes comunitarias en América Latina, es un estudio que hicimos, es más que nada como sobre regulación, desafío, regulaciones y soluciones, entonces hace un estudio de América Latina en cuanto a su estatus en regulación para redes comunitarias, y el tercero es una publicación de Carlos Ray Moreno y Steve Song, que habla sobre la innovación en el manejo del espectro radioeléctrico. Bueno, estos son dos ejemplos de redes comunitarias. El primero es una red mesh, esto hace que la red de alguna manera sea un poco, bueno, sea democrática. Hay un nodo y este nodo conecta a otros nodos que están dentro de la red comunitaria, y es un poco, bueno, es bastante maravilloso porque cada nodo es parte de la red, entonces si uno accesa cada nodo puede acceder al contenido de la red. En México tenemos algunos proyectos con esto, donde cada nodo, por ejemplo, tiene información de la comunidad, entonces si uno accesa, puede acceder a contenido educativo, puede acceder a videos de la comunidad, a fotografías de la comunidad, hay comunidades que les encanta jugar basquetbol, entonces a veces tienen los videos de los partidos de basquetbol, o de los partidos de fútbol, y todo eso está en la red, y es una red local. El segundo modelo que se ve es una red GCM, y este es un modelo de red comunitaria de telefonía. Voy a seguir adelantando para que vean. Por ejemplo, el primero que les expliqué de red mesh, se ve mucho con la organización Alter Mundi, que está ubicada en Argentina, donde ellos tienen un proyecto de Wi-Fi comunitario, ellos tienen un convenio con la Universidad de Córdoba, que hace que les provee de internet durante el día y durante la noche. Entonces, lo que no está usando la universidad dentro del día, se lo comparte a Alter Mundi, y Alter Mundi lo reparte entre la comunidad, este internet. En la noche, el internet que no está usando la universidad, también se usa por toda la comunidad, eso hace que incremente la velocidad. Todo esto es bajo un esquema comunitario, no hay un dueño de la red, todos son dueños de la red, y ellos mismos mantienen la red. También desarrollaron un router que se llama LibreRouter, que va con los principios de las redes comunitarias, y es un aparato que se hizo como para hacer tu propia red comunitaria, lo están ahí intentando hacer como Geek Free, para que cada persona pudiera configurar su propio LibreRouter. La segunda es la Telefonía Celular Indígena Comunitaria, que está en México. Es un proyecto en el que yo colaboro también, es una telefonía que está en el estado de Oaxaca, abarca 16 comunidades, es una telefonía sin fines de lucro. Gracias a un proyecto piloto que hicimos, pudimos establecer un convenio con el gobierno para que nos dieran acceso a una banda de espectro radioeléctrico, bueno, a una frecuencia, y eso hace que podamos dar servicio de telefonía en cinco estados. Con este servicio, las personas pagan alrededor de dos dólares y medio para tener llamadas y mensajes al mes. Entonces, eso hace que el costo baje significativamente, y además el dinero se queda dentro de la cooperativa, se queda dentro de la comunidad, y ellos deciden cada seis meses qué hacer con sus datos. Y bueno, como mencioné, las redes comunitarias han hecho que la participación de las mujeres sea activa. En la imagen que tenemos abajo, está una chava hace poco instalando un libre router en una comunidad en México, es una foto que yo tomé, y las demás fotos son en diferentes partes del mundo, donde también se ha podido ver como la escala de las redes comunitarias. Son también redes de acceso público, como les dije, por ejemplo, las redes mesh, hace que tú desde cualquier dispositivo puedas acceder a lo que está dentro de la intranet, dentro de tu servidor, dentro de tu red local. Entonces, eso hace que, si tú vives en una comunidad y tienes servicios públicos, puedas mostrar estos servicios públicos a toda la comunidad. También hemos visto que las redes comunitarias tienen fuertes vínculos con radios comunitarias. En México, muchos de los proyectos han surgido porque primero iniciaron con una radio comunitaria, vieron la capacidad que tenían de apropiarse de una red, y decidieron avanzar con proyectos de telefonía o de internet comunitaria. También hay casos de uso innovador de espectro, por ejemplo, en India, hay una organización que tiene acceso al uso de TV white spaces, que es un tipo de frecuencia. Y bueno, ¡ah! Se adelanta mucho. Los factores de éxito es que los miembros son activos dentro de la comunidad, hay apoyo por parte de reguladores y ministerios, en México tenemos mucho apoyo por parte de los reguladores. Hay acceso a conocimiento y habilidades técnicas, en México tenemos un proyecto, un diplomado que se llama Tecchio Comunitario, que es un programa de formadores técnicos indígenas, donde tienen varios módulos, primero de comunicación comunitaria, después tienen un módulo de eléctrica, electrónica, después otro módulo de redes inalámbricas, y eso hace que se vuelvan técnicos y lleven su conocimiento a sus propias comunidades. Las restricciones que tenemos son políticas regulatorias, es difícil acceder al espectro, ya que hay muchas empresas que desean también acceder al espectro, entonces ser un ente sin fines de lucro hace que sea difícil participar con las grandes empresas. El licenciamiento, los tipos de licencia y los costos de acceso, tenemos un casi nulo acceso a fibra en América Latina, y también la parte de los impuestos, en México nos querían cobrar medio millón de pesos, por usar el uso del espectro, metimos un amparo y estamos en proceso de que nos dejen sin pagar. Y bueno, de capacidad humana, hay pocas habilidades técnicas y administrativas, y hay limitantes en inversión, claramente. Bueno, eso es todo por mi parte, fue muy rápido, pero si tienen dudas pueden compartirla después. Muy bueno, gracias. Muy bien. Bueno, hoy me van a ver hasta en la sopa, perdón. Yo no soy experta del equipo en temas de conectividad, pero me da mucho gusto contarles el proyecto que, voy a enfocarme en internet para todos, pero también les voy a compartir un poquito la visión que tiene Facebook de colaboración para apoyar la expansión de la conectividad, un poco apoyando esta misión. ¿Por qué una empresa de estas se interesa en conexión? O sea, la razón más cínica que escuchamos es, no, bueno, para que crezcan los usuarios. Puede ser. Pero yo sí creo que en el ecosistema, todos los que participamos, industria, sociedad civil, proyectos, emprendedurismo, etc., todos tenemos la misma responsabilidad, y es cerrar esas brechas de conectividad y después contribuir, o al mismo tiempo estar contribuyendo a cerrar la brecha más de conocimiento, ¿no? Cómo manejas tus datos, cómo te sientes seguro, etc. Entonces, Facebook en ese caso sí toma una visión bastante holística al respecto, y todos los proyectos que tenemos en términos de conectividad son como con tres objetivos que les quería contar. O sea, que disponibilidad, pues que es incrementar la cobertura geográfica al Internet, entonces es pensar en una forma de ampliar esa disponibilidad. Relevancia, es incrementar la demanda de contenidos y servicios de Internet, que es ahí, por ejemplo, cuando hacemos alianzas con productores de contenido local, etc., para seguir fomentando la demanda, sobre todo porque mucho del contenido en Internet todavía no está en todos los idiomas y no es creado por todos los usuarios. Y la última es asequibilidad. O sea, en la medida en la que nosotros podamos contribuir con tecnología a los operadores y a los gobiernos y a diferentes aliados, vamos a poder contribuir a que baje el costo de la conectividad para los consumidores. ¿Dónde está la innovación que nosotros estamos tratando de proponer, buscar y experimentar? En modelos de negocio y en enfoques regulatorios. Un enfoque que tenemos realmente en el área de conectividad de nosotros es expandir la conectividad a nivel rural, que son las áreas más difíciles de llegar y a las que normalmente se han intentado varios sistemas de esquemas de inversión, varios esquemas regulatorios, que algunos avanzan más rápido que otros, pero es justo entrar a esa discusión, iteración un poco. Cuatro características que nosotros consideramos que tiene que tener un modelo de conectividad rural exitoso, es que sea, igual que dije, asequible, que empiecen a reducirse los costos, que sea rentable para que ya sea la propia comunidad o los propios involucrados puedan continuar realizando inversiones y que no se pierda de un momento a otro, que haya una comunidad comprometida, creo que en eso como que Carla expandió mucho, pero ayuda mucho que estén involucrados en el proyecto y que también vayan adquiriendo todas las habilidades que se necesitan para mantenerlo y que existe una flexibilidad regulatoria. Cuando digo flexibilidad regulatoria, creo que en América Latina tenemos muchísimos modelos y en el mundo y el chiste es justo encontrar uno que se enfoque en la innovación y en la solución y no nada más en todos los requisitos que habría que tener, creo que en eso probablemente compartimos y al final es para poder construir modelos de negocios novedosos, ya sea bottom-up o top-down o compartidos y que se puedan, digamos que aquí Facebook entra como cómo hacemos para hacer inversiones que sean significativas, que tengan un impacto, somos totalmente agnósticos en tecnología, o sea, no traemos una cosa que vender, ni mucho menos y es totalmente una visión de colaboración. Entonces, los proyectos que tenemos se los doy súper rápido antes de entrar a internet para todos, pero tenemos, así como tenemos la iniciativa de Hubs para avanzar, como es, las plataformas de alta altitud, high altitude platforms, no sé cómo decirlo en español, que es para utilizar espectro de altitud, o sea, por ejemplo, cuando han escuchado los proyectos de esos drones, o de, así como tenemos ese tipo de proyectos que tratan de avanzar más bien la visión regulatoria, tenemos otros que se parecen más, express wifi, por ejemplo, que amplían ya la conectividad existente de un lugar, o esta tecnología que utilizamos justo en Internet para Todos, que se llama Magma, que lo que hace es reducir mucho el, es una plataforma de software open source que les da a los operadores de los ISPs una forma de ampliar su solución de conectividad. Entonces, en el caso de Perú, la necesidad ahí era bastante sencilla, es servir a comunidades remotas y comprometidas a involucrarse en el proceso de conectarse. Las condiciones de mercado, todos teníamos el mismo objetivo, tanto el Estado como los operadores que ahí estaban, como nosotros con el interés de entrar y otros aliados que tenemos que son inversionistas en el proyecto, que son la CAF y el BID. Un nuevo modelo de negocios apoyado por la regulación, la regulación en Perú tiene un mecanismo que llaman Operador Móvil de Infraestructura Rural, un OIMR, y salió de la ley 383, y es la ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de servicios públicos móviles, para que se den una idea de cómo fue creado esto, y la herramienta regulatoria permitiría, o sea, buscaba permitir en ese momento crear un mercado a través de un modelo de negocios innovadores a partir de uso de tecnología más eficiente para la conexión y la creación de un operador mayorista rural con incentivos para seguir desplegando infraestructura. ¿Qué es? ¿Dos minutos? Voy a intentarlo. ¿Cómo funciona el operador mayorista rural? Ofrece a los operadores móviles en zonas rurales y es de interés social, o sea, realmente tiene ese objetivo de llegar a esas zonas que no están atendidas hoy en día. Los operadores móviles están obligados bajo este esquema a utilizar la infraestructura del OIMR en esas zonas rurales, donde no cuentan con la suya, y a cambio la OIMR tiene el derecho a utilizar el espectro, eso es un poco el intercambio que se hace, y las obligaciones que existen son de calidad, de continuidad del servicio y pago de cuotas. Esto reduce los costos porque el OIMR se encuentra libre de la estructura de costos de un operador móvil, que está cubriendo los terrenos más grandes, y el equipo que se está utilizando y las estaciones que se están utilizando están optimizadas para una zona rural, entonces no estás sobreponiendo tecnologías, estás usando exactamente lo que se necesita para cubrir la cantidad de personas o la zona geográfica en la que estás operando. Aquí, como les decía, el proyecto fue una inversión conjunta entre Telefónica, Facebook, el BID y la CAF, donde BID y CAF son inversionistas, Facebook provee esta tecnología Magma que les contaba anteriormente, que es un software abierto, de código abierto que permite justamente expandir digamos la conectividad de una torre y poner los equipos junto con Telefónica que pone las torres, poner equipos también para la comunidad para poder expandir la conectividad. Nosotros sí hemos visto que la figura del OIMR ha sido fundamental, pero tampoco es la única forma o el único esquema regulatorio que puede servir, la idea no es que se replique o exigir que se replique en ningún lado, creo que cada país va a tener que encontrar su propia forma de replicar esto, pero sí los principios que vienen por supuesto con una certeza jurídica, con una regulación que sí está enfocada en resolver la falla de mercado y en promover la innovación para esa falla de mercado en particular, que sea promotora de la conectividad por supuesto y que sí, tú lo mencionabas, el tema del espectro, hay un tema de necesidad de hacerlo más, de uso flexible y compartible y balanceado entre espectro licenciado y espectro libre y creo que vamos a estar súper de acuerdo y creo que eso es una cosa que nos ha costado mucho en la región llegar a eso en parte porque ha habido cierta escasez en el mercado y poco a poco hemos ido moviéndonos hacia uso de tecnologías que lo utilizan más eficientemente. creo que me voy a quedar ahí seguramente vamos a tener más discusión en el panel. Muchas gracias Carla y María Cristina yo creo que ustedes han podido con lo que nos han compartido de estas dos perspectivas y modelos ayudarnos a identificar algunos desafíos comunes como por ejemplo sí, obviamente los relativos a la regulación del espectro creo que independientemente del abordaje o de los objetivos y motivaciones detrás de estos distintos enfoques están en esos objetivos comunes pero también nos han ayudado a desentrañar un poco cuáles son los factores habilitantes específicos que demanda el despliegue y la expansión de estas iniciativas y estrategias. Vamos a entrar en el segundo momento de la sesión y para ello quisiera invitar a los panelistas que van a compartirnos sus opiniones sobre estas dos perspectivas así como también referirnos desde sus roles y desde sus grupos de actores algunas particularidades relativas a los esquemas regulatorios técnicos a los modelos de negocio que están detrás de estas nuevas apuestas por conectar a los no conectados entonces quisiera invitar a Natalia Quevedo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia Andrés Astre de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones a Eduardo Tomé del capítulo de ISOC de Honduras y de la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras y a Julián Casas Buenas de Colnodo Colombia creo que los nombres están muchas gracias este bueno vamos a arrancar con Natalia Natalia este bueno Natalia como les comentaba hace parte del equipo de la de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia este Natalia es Ingeniera de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás y tiene mucha experiencia en los ámbitos de gobernaza de internet divulgación de políticas públicas regulación de TIC y social media Natalia desde tu rol en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia me gustaría preguntarte cuál es la opinión que te merecen estas dos perspectivas que hemos escuchado de Carla y de María Cristina y consideras que los modelos predominantes al momento son aún válidos para conectar a los no conectados y en el caso de necesitarse cambios cuáles son los aspectos que se necesita promover para habilitar condiciones nuevas en los destornos regulatorios que permitan justamente no solamente la emergencia sino el sostenimiento y el escalamiento de este tipo de iniciativas desde el punto de vista regulatorio no sé si hay otro buenos días bueno los dos modelos son muy buenos algo que tienen los dos es el apoyo regulatorio también el de la política pública entonces eso es lo primero tiene que haber este matrimonio tienen que venir los dos temas juntos la política pública y la regulación tienen que ir de la mano para fomentar estos modelos los modelos actuales de regulación pueden ser un poco rígidos para que se den estas iniciativas si por ejemplo pues las comunidades el acceso a una licencia de espectro puede ser muy costoso no van a poder acceder tan fácilmente otro tema son cómo equiparan los derechos de los usuarios en los regímenes de protección reportes de información que tendrían que tener estos operadores cargas prestaciones cargas impositivas por los servicios que se prestan entonces es importante ver modelos como sandbox regulatorio donde los operadores comunitarios pueden llevar a los reguladores estas propuestas se estudian el regulador encargado de espectro daría algunas bandas de frecuencia para que lo puedan trabajar por un tiempo tendrían unas condiciones de calidad diferentes a las comerciales y así pues muchísimas condiciones que se pueden ver en estos ámbitos de pruebas y así llegar a determinar si se requiere esta regulación o no se requiere o cuál sería la regulación necesaria por ahora pues en nuestros países aún tenemos una regulación muy estricta y muy fuerte para rígida para este tipo de modelos entonces es muy importante que todas las iniciativas empiecen a presentar estos modelos y hacer corregulación ya no podemos estar en una regulación donde el regulador está arriba tiene que ser corregulado entre todas las partes interesadas llegar a estos modelos en beneficio de la comunidad Gracias Natalia sobre todo por someterte al tiempo que tenemos eso nos va a permitir poder intercambiar con la audiencia Andrés este bueno ya había comentado Andrés hace parte del equipo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y está a cargo de la coordinación de CONOSUR el área de políticas de la asociación Andrés ¿qué modelos sostenibles se pueden implementar para llegar a las áreas rurales estas áreas que todavía no están cubiertas por los modelos de mercado y cómo se puede fomentar acuerdos de colaboración que sean efectivos y beneficiosos para las empresas de telecomunicaciones y también para estos pequeños operadores incluyendo las redes comunitarias como actores que están surgiendo en el entorno y en el ecosistema de la provisión de acceso Gracias Valeria y antes de contestar a tus preguntas a mí siempre me gusta un poco contextualizar en qué momento estamos esta mañana en la anterior sesión Fernando Rojas de Cepal nos ha presentado una serie de láminas donde hemos visto cómo ha ido evolucionando la conectividad en la región cuál es la diferencia entre criterios de adopción de las TIC y criterios de velocidad con respecto a la OCDE y cómo hemos evolucionado como región en los últimos años de esas brechas a las que ha hecho referencia Fernando para solucionarlas de cara a 2025 los operadores de telecomunicaciones o los estados deberíamos invertir cerca de 160.000 millones de dólares de aquí en los próximos seis años eso es una cifra en un contexto no tan beneficioso como el anterior que se hace muy complicado y nos hace que debamos ser lo más innovadores posibles y dejemos muchas cosas de lado que teníamos antes y colaboremos todos juntos si nosotros analizamos cómo hemos venido cómo ha evolucionado la conectividad en los últimos años vemos que el éxito digamos de haber podido conectar cerca del 60% de los ciudadanos de América Latina se ha producido en un contexto de una fuerte política de competencia que ha ido a medida que han pasado los años bajando los precios y con unos ciertos criterios de controles de calidad pero es cierto que esta política que se ha empleado y que ha sido muy útil para que por ejemplo que tengamos plena conectividad en cuanto a infraestructura en ciudades y todo eso o que haya sido cada vez más asequible para más sectores conectarse al mismo tiempo ha hecho que aquellos sectores que por ejemplo vienen en zonas rurales sea más todavía más imposible llegar hacia ellos o sea es una contradicción de cómo esas políticas de bajo ingreso pursuario o de relativamente digamos ha hecho que invertir en esas zonas rurales haya sido prácticamente o sea sea prácticamente inviable si no hay una política pública que la acompañe ¿no? Entonces de cara de cómo conseguimos llegar a esas zonas rurales yo creo que tenemos que cambiar muchos aspectos regulatorios que han seguido ¿no? Yo no voy a hablar de sandboxes como os he hablado pero sí que tenemos que hablar de una regulación por escala no es ser la misma regulación para la ciudad que para las áreas rurales ¿no? No podemos tener los mismos criterios de calidad para por ejemplo si a un operador se le cae una torre y está una hora sin conexión en la ciudad pues tiene una fuerte multa si este mismo criterio va a ser para el campo es imposible que un operador digamos que se atreva a invertir en estas zonas ¿no? Y tenemos que tener también claro que desde las políticas públicas tenemos que hacer una motivación política fuerte para que realmente lleguemos a las áreas rurales ¿no? Y este es el caso del ejemplo de Internet para Todos de cómo por qué ha sido posible porque había una ley que permitía la creación de este operador móvil rural y es lo que ha permitido si yo trato de extrapolar esto a otro país me voy a encontrar una cantidad de obstáculos que van a hacer inviable que haga esto también por qué ha sido posible Internet para Todos porque funciona porque hay una alta voluntad de acuerdo de innovación entre partes que anteriormente quizás ni se hablaba no tenían posiciones en contra y ahora colaboran para llegar a estas zonas con el apoyo de políticas públicas eso es fundamental es fundamental sobre todo porque tenemos que decir que como dije antes no tenemos un contexto tan favorable para las inversiones no solo en telecomunicaciones sino también en otros sectores tenemos que tener en cuenta que los ingresos por usuario en América Latina son muy bajos y con eso tenemos que llegar a esa cifra de 160.000 millones entonces tenemos que revisar que haya motivación política revisar las políticas de servicio universal que no han venido funcionando quizás como deberían incluso en algunos países esos fondos se han utilizado para digamos equilibrar las balanzas públicas cosa que realmente no debería ser así tenemos que cuando habéis comentado el tema del espectro de este aspecto es fundamental sobre todo ahora voy a ser lo más rápido posible nosotros mira en América Latina tenemos un 30% del espectro recomendado por la OIT para servicios móviles en América Latina el espectro ha sido utilizado como un bien para equilibrar las cuentas fiscales debemos dejar de hablar de eso cómo podemos colaborar y las redes comunitarias que en muchas de estas ocasiones deben son yo creo que salvo en algunas zonas grises pueden ser un complemento desde luego a las políticas comerciales y a los operadores comerciales y desde luego van a ayudar a llevar conectividad a muchas zonas que de otra forma no llegarían a corto y mediano plazo cómo podemos utilizar esas bandas digamos white spaces cómo podemos ver y cómo escolar en nosotros y desde luego es importante que haya un diálogo entre operadores operadores móviles no somos competidores todos tenemos el mismo objetivo y yo creo que es importante que sigamos profundizando ese diálogo en la región y como te decía y como ya ha mencionado Carla hay un problema también a ellos les afecta más obviamente por nivel de tema fiscal de fiscalidad y cuando decía que en Perú se creó una ley para promover esto que obviaba la recaudación fiscal y primaba realmente que nosotros llegásemos conectivos a esas zonas eso desde luego debe ser tomado tenido en cuenta en el resto de países de la región gracias Andrés voy a invitar a Eduardo Tomé ahora oficial de políticas de la red de desarrollo sostenible de Honduras vicepresidente de AISOC Honduras coordinador del grupo de políticas del acto LD Eduardo desde la perspectiva de la comunidad técnica me interesaría preguntarte sobre el marco institucional las intervenciones que hemos tenido muestran que se necesita de un marco institucional conformado con una cantidad de elementos y factores habilitadores en distintos ámbitos ya sean estos económicos regulatorios técnicos negocios etcétera para realmente poder atender esta complejidad de brechas que se superponen unas a otras y que además van alimentándose unas a otras y complejizando el entorno de exclusión digital en ese sentido ¿cuál crees que es el marco institucional que se necesita para justamente poder cerrar esas brechas? como han mencionado algunos de mis compañeros en el panel sí creo que es bastante importante pues el tema del esfuerzo evidentemente no lo podemos obviar y de manera de democratizar el espectro entendemos que es un recurso finito y que los estados buscan rentabilizarlo al máximo pero sí vemos ejemplos como en México donde el regulador ha establecido ciertas bandas para uso social donde realmente ha funcionado y vemos que como mencionó la compañera que sí hay bastantes redes comunitarias en México que están aprovechando pues esto igual como mencionó María Tricina el tema de los incentivos fiscales pues evidentemente es importante porque si no hay un mercado viable para estas empresas para acceder a esos mercados entonces ¿cuál es el punto de que hay? pues tampoco se les puede imponer este tipo de cargas y otra cosa que nosotros bueno que yo particularmente considero nosotros tenemos una experiencia con una red comunitaria en territorio indígena y creemos que el marco institucional no solo debería abarcar temas como espectro o factores económicos sino también debería tomar en cuenta la cultura de las personas pues ver qué pasa una vez que llega esa conectividad a esas comunidades pues cómo cómo hacemos para que el internet y esa tecnología y todo eso que estamos queriendo llevar a esas personas no venga de cierta manera a romper como con la norma que ellos tienen que venga a romper con sus costumbres y que vengamos a hacer como una organización de la cultura pues porque no no es el punto de llevar la conexión pues y hay que ser como muy muy delicados con eso pues y ver de qué manera se implementan estas políticas para el beneficio de todas las comunidades pues acá viendo como particularmente y y si estoy de acuerdo con lo que dice Andrés de que hay que tomar un marco regulatorio diferente para el área rural pues evidentemente no podemos exigir tener las mismas exigencias sobre todo digamos como en el uso de espectro porque digamos en el área rural hay un montón de espectro que no se usa pues porque no hay nadie interesado en él y en nuestro caso nosotros hemos visto como muchas radios y redes comunitarias han sido comultadas porque están usando espectro de manera ilícita pues pero es espectro que nadie realmente está usando pues entonces hay que aprovechar eso Muchas gracias Eduardo uno de los aspectos que se ha identificado como central para habilitar el entorno para la existencia de estas nuevas posibilidades es el de la colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades mismo en este caso están ejemplos como el de México el de Argentina el de Colombia y quiero invitar a Julián Casas Buenas director ejecutivo de Colnodo fue miembro del grupo asesor multistakeholder en múltiples partes interesadas del foro global y también hace parte de la mesa de gobernanza de internet de Colombia Julián me gustaría preguntarte sobre la importancia justamente esta colaboración entre los actores públicos y las organizaciones de sociedad civil y las comunidades para ir generando posibilidades para la emergencia desarrollo de estas nuevas posibilidades de llegar a las áreas no conectadas y también uno de los aspectos que se ha topado alrededor de esta sobre todo de las redes comunitarias es el tema de la calidad de la conectividad que sin duda es fundamental para poder optimizar el uso el acceso de estas tecnologías del tema de la calidad se convierte en un limitante o en un habilitador me gustaría que nos cuentes también en la experiencia del trabajo que ustedes están haciendo en el territorio colombiano y tu familia con el tema cómo se ha ido manejando este tema de la calidad de la conectividad provista por estas nuevas alternativas Muchas gracias Valeria Pues yo quisiera contar un poco lo que ha sido la experiencia de Colnodo como organización de sociedad civil en la implementación de estas iniciativas de redes comunitarias nosotros en el congreso de espectro del 2016 que hubo en Colombia tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia que venía desarrollando Rizomática en México y que Carla nos comentó en su presentación y fue de nuestro interés replicar el modelo en Colombia es decir implementación de una red de telefonía móvil operada por la comunidad con el fin de llevar conectividad pues a los no conectados en un entorno en el que las comunidades rurales en Colombia ya tienen una poca conectividad o están subconectados en ese sentido comenzamos a trabajar el tema de redes comunitarias en alianza con Internet Society y con APC inicialmente en el marco digamos de este congreso que tuvimos en Bogotá y es importante el tema de definir que son las redes comunitarias porque en el reciente proceso de la ley TIC en Colombia que se acaba de implementar hubo una campaña bastante fuerte por parte de sociedad civil para que quedara implícito dentro del marco legal las redes comunitarias y como se define Internet Society las redes comunitarias hacen referencia a la infraestructura de telecomunicaciones implementada y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación y son el producto de personas que trabajan mancomunadamente combinan sus recursos organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural en ese sentido comenzamos a trabajar digamos en incluir este tipo de definiciones y también comenzar a ser representantes de las organizaciones de base en muchos espacios en los cuales la comunidad no tiene digamos voz en ese sentido por ejemplo fomentamos la participación de comunidades en el quinto foro de gobernanza de Internet el año pasado en donde un representante de la comunidad de Buenos Aires Cauca en Colombia tuvo la oportunidad de contar desde su propia experiencia cuáles eran las dificultades y los puntos de vista de la comunidad para poder tener acceso a esta conectividad en esta experiencia de replicar el modelo mexicano nos encontramos con que no podemos acceder al espectro para este tipo de iniciativas ya se mencionó y comenzamos a trabajar con la agencia nacional del espectro y con el ministerio de comunicaciones para encontrar mecanismos que no lo permitieran estas experiencias lo que buscan es llevar de conectividad no competir con los operadores privados la comunidad de Buenos Aires Cauca intentó de muchas maneras llegar a los operadores a los diversos operadores en Colombia para que extendieran la cobertura pero en este caso no tuvieron éxito durante más de dos, tres años en este propósito el hecho de poder implementar una red como el caso mexicano nos permitiría que las comunidades directamente accedieran de manera rápida a mecanismos de comunicación que les permitiera comenzar a utilizar sus teléfonos que usan cuando van al casco urbano o a las ciudades de tal manera que es un modelo que creemos que para el caso colombiano tendría un impacto muy grande ellas combinan diferentes tecnologías Carla mostró cómo se usan redes mesh cómo se usa TV white spaces pero también digamos tecnología GSM en ese sentido después de dos años de charlas negociaciones con el ministerio de mostrar el modelo de participar en el foro de gobernanza de internet logramos firmar un convenio de cooperación en el cual el ministerio y Colnodo buscan realizar un proyecto piloto sin fines de lucro orientado a determinar la habilidad técnica jurídica económica y social de la implementación y operación de una red de telecomunicaciones rural social comunitaria en este caso el acceso al espectro no es un permiso no es una concesión es simplemente el uso del espectro por parte digamos a título propio del ministerio para poder evaluar este modelo y ver cuáles son estas dificultades y cómo podemos seguir adelante en este propósito es importante pues también hacer visible que si bien el convenio está firmado digamos por Colnodo como organización de sociedad civil sin fines de lucro y el ministerio es un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones que venimos trabajando en este tema Internet Society APC Rizomática Telecom Infra Project que está vinculado de alguna manera con Facebook con su proyecto de Open Cellular Brother Rick Dellen el programa Frida de la CNIC que contribuyó con la implementación de otro modelo de red comunitaria en Colombia a través del Fondo Frida la Universidad del Cauca Redes AC de México Urban Initiative Open Technology Foundation la Universidad de Cundinamarca la Distrital las corporaciones a propia CETI la Fundación Carisma el Grupo de Interés de Redes Comunitarios del Capítulo Colombiano de ISOC y nuestra red han venido trabajando de manera conjunta con nosotros en todo este proceso y creo que de esta manera podemos avanzar y tener la posibilidad de interactuar con organismos gubernamentales desde sociedad civil en este propósito y fortalecer siempre a las comunidades y en el tema de calidad es un reto enorme porque en el caso de Buenos Aires Cauca por ejemplo el acceso a la energía eléctrica es complejo la luz no se va a 10 minutos se va a 3 4 días el tema de la implementación de paneles solares y todo esto se vuelve crítico para el tema de la red pero hay oportunidades y estamos evaluando cómo conectar la red de fibra óptica por ejemplo en la cabecera municipal que con gran esfuerzo el ministerio en Colombia llegó a todos los puntos y ver cómo es el acceso a la fibra es muy costoso es variable dependiendo de las comunidades parece que castigamos más a las comunidades más aisladas es mucho más costoso en las comunidades más aisladas y es un reto importante pero la apuesta es que las conexiones sean de verdad de banda ancha para que las comunidades no estén subconectadas y puedan aprovechar al máximo el potencial de internet Muchísimas gracias Julián y a los miembros del panel quisiera abrir el espacio para reacciones de parte de ustedes preguntas comentarios tanto para Carla como para María Cristina así como para los miembros del panel así que el micrófono está abierto y les invitamos a interactuar con los panelistas y con los expertos que tenemos ahora a tratar el tema Hola, buenos días yo soy Poliana soy de Brasil estoy acá por el programa de becas de UFLAGF quizá no es con una cuestión pero con un apoyo una cosa que me ha pensado mucho tiempo yo trabajé 7 años en proveedor de internet es como el sector privado puede apoyar las redes comunitarias no con las manos dentro de la red o sea la tecnología está evoluindo mucho los proveedores tienen que estar evoluindo en conjunto entonces en Brasil está acontecendo como mucho lo cambio de tecnologías entonces el proveedor usaba radio ahora está usando fibra lo que acontece con los equipos en caso de mi proveedor fue como a a al lixo a la basura eso entonces quizá es un medio donde podemos intervir entre proveedores y redes comunitarias para que esos equipos no van a basura y que sean vendidas las redes por el precio pequeño entonces sería una posibilidad de bajar muchos gustos los equipos no van a basura y o sea no son como nada más utilizables solo para las tecnologías que el proveedor necesita es necesaria la fibra no los radios entonces creo que sea una oportunidad de negocio aún no explorada tanto cuanto podría ser y Carla me gustaría mucho tener una charla contigo después pues estamos intentando hacer el curso como parecido con lo que están haciendo que hubiera sido entonces después nos encontramos con la palabra gracias gracias con todo los modelos de negocio son bastante diferentes el modelo fijo es por velocidad de conexión y el modelo móvil es por cantidad de datos que lo que nosotros estamos viendo en Brasil y pienso que en otros países de la región también es que tenemos de hecho creado usuarios de segunda categoría en función del tipo de uso que se hace de la conexión móvil que es bastante diferente que el uso que se hace en la conexión fija y las investigaciones ratifican ese entendimiento me gustaría de preguntarles para preguntarle Andrés si el hecho de que las estaciones de radio base están cada vez más siendo conectadas por fibra si permite que nosotros podamos ver un modelo de negocios diferentes en la telefonía móvil semejante a lo que tenemos en la telefonía fija por lo menos en los grandes centros urbanos y para María Cristina me gustaría preguntarle si no es contradictorio defender un internet libre y abierto como grupo económico y ser un motor podemos decirlo así de un modelo fundamentado en la cual los usuarios después de terminar su paquete de datos solo tengan acceso a los aplicativos del grupo facebook que es lo que ocurre en brasil y creo que también otros países de américa latina muchas gracias buenas tardes a todos y todas soy fabio lefebre me gustaría hacer un breve relato aquí de un hecho que está ocurriendo en brasil especialmente por la facilidad de costo de implementación de fibra por pequeños y medios proveedores y liberación de financiamientos públicos por los por el banco nacional de desarrollo social bnds en brasil que está siendo responsable en los últimos cuatro años de un crecimiento significativo de inversiones en fibra de implementación de fibra óptica por los pequeños y medianos proveedores que son responsables hoy por datos de nuestra agencia de telecomunicaciones ya están en segundo lugar en el fornecimiento de servicios de banda ancha fija y especialmente ellos llevan el acceso a los locales donde las grandes empresas no tienen interés de llevar si existen políticas públicas en los países de ustedes direccionadas a reducir costos y peso regulatorio para pequeños y medios proveedores liberación de financiamiento para pequeños y medianos proveedores porque esas pequeñas y medias empresas tienen mayor disponibilidad de atender áreas que no están siendo cubiertas y para maría cristina quisiera preguntarle lo siguiente en esos acuerdos que tú dices de internet punto org existe algún límite para que las operadoras de conexión ofrezcan otras aplicaciones en el sistema o no o ellas pueden ofrecer otras aplicaciones existen en fin cuáles son los parámetros contractuales entre el internet punto org y las operadoras y cuáles son los impactos que eso puede tener en el derecho del consumidor especialmente en el derecho de poder escoger y de uso de las aplicaciones disponibles en internet muchas gracias yo tenía varias tenía la de la colaboración con los equipos que la verdad que no tenía tanto el tema pero de luego evidentemente es una es una idea realmente adecuada que digo como dije en mi intervención al principio tenemos que ser lo más innovadores posibles buscar las mayores formas entre todos de cumplir con el compromiso de llegar a todos lados y evidentemente el reciclaje de equipos o la colaboración eso puede ser bastante útil con el tema de las radiobases yo soy abogado no soy ingeniero yo no riego como decir una barbaridad diría que es evidente que en los próximos años sobre todo de cuando vayamos se vaya implementando mejorando el 4G actual o llegando al 5G esto va a requerir un mayor nivel de capilaridad y de combinar fibra óptica con antenas esto a la vez que va a aumentar la mente los costos para realizar infraestructura de telecomunicaciones por otro lado también va a hacer posible siempre que la regulación acompañe que se pueda maximizar la inversión y podamos realmente pues llegar con más fibra digamos al hogar o por otro lado también que sea más que realmente digamos que estos modelos que antes han mencionado de gigas disponibles para telefonía móvil que realmente sean más asequibles por un lado y con más cantidad para el usuario como así ha venido siendo en los últimos años quizás no con la velocidad que uno incluso como usuario le gustaría pero que realmente hemos venido mejorando Sí y también sobre los modelos de negocios de fibra Sí puedo tomar las de Facebook Gracias a Flavia y gracias por la otra pregunta a ver vamos a separar un poquito nada más para aclarar el proyecto Internet para Todos de hecho lo que se llama Internet para Todos es la empresa la OIMR digamos de Perú entonces ese es el nombre de la empresa ahí nada tiene que ver con los otros proyectos con otros tipos de proyectos de conectividad que hemos tenido en el pasado como Internet.org o como hoy en día que tenemos Free Basics que son esos acuerdos con operadores que tenemos alrededor del mundo y que muchos de ustedes probablemente utilizan que es un acuerdo con los operadores para que puedan acceder digamos como a redes sociales o a Facebook o a WhatsApp etcétera son acuerdos así para la respuesta de Flavia no, no son para nada acuerdos exclusivos ese operador por supuesto que tiene toda la flexibilidad de ir con cualquier aplicativo o con cualquier fuente de contenido que desee de hecho es un modelo en evolución porque digamos que muchas personas deciden utilizar Facebook entonces por eso les conviene o WhatsApp o Instagram y les conviene utilizar ese plan pero también las personas van evolucionando entonces a medida que van utilizando otro tipo de aplicativos es menos para que ustedes se pasen es menos atractivo inclusive para los operadores este tipo de acuerdos entonces siempre es un tema en evolución pero para nada de hecho los contratos no son exclusivos y dicen hay cláusulas de no exclusividad justamente para evitar ese tipo de cosas y con respecto a la pregunta esta de la contradicción con Internet libre y abierto y Ciro Rating me parece interesante nosotros pesamos lo venimos hablando desde el principio como el objetivo de poder dar acceso o contribuir a bajar los costos del acceso y bajar los costos de la conectividad y el tipo de contenido al que se accede es una contribución el Ciro Rating este tipo de programas están hechos para contribuir desde nuestra cancha hacia eso lo que no implica para nada que queramos que las personas solo vivan en una plataforma de hecho eso no conviene para nada no nos conviene ni siquiera a nosotros hay mucho engagement mucha paz que sucede fuera y dentro de las plataformas entonces más que una contradicción yo lo veo como un balance ese tipo de acciones nos han permitido tanto a los operadores como a los usuarios acceder a productos acceder a internet de una manera más sencilla cuando usan sus datos los usan para las cosas que menos pesan o que estas cosas estamos tratando de contribuir con nuestros propios aplicativos y dar una opción de expansión del uso de la demanda de contenidos y la producción de contenidos yo entiendo que va a seguir siendo controversial pero para nosotros es importante y creo que para los operadores hasta ahora ha sido importante ofrecer ese tipo de oportunidad Carla, Natalia, Eduardo, Julián alguien quiere referirse también a la pregunta sobre las políticas públicas orientadas a reducción de costos o liberalización de fondos para pequeños operadores es muy rápido bueno, espero breve nosotros bueno, en los estudios que presenté dentro de las diapositivas el segundo que es redes comunitarias desafío, regulaciones y soluciones mencionamos el caso regulatorio como mencioné de varios países y solo quería hacer un énfasis porque estaban mencionando mucho el acceso a la fibra cómo puede ser como posible el acceso a la fibra una parte que falta mucho por parte de los gobiernos es una cuestión de datos abiertos transparencia sobre, por ejemplo dónde está la fibra porque ni siquiera sabemos dónde está la fibra sabemos que está desplegada en el país pero no sabemos exactamente dónde está y cómo podemos acceder a ella entonces lo que estamos haciendo ahora como parte del proyecto es intentar abrir esta información para que organizaciones civiles o incluso las empresas puedan ver dónde está la fibra hay proyectos que ya se hicieron en África donde ya hay mapas claros de cómo acceder y bueno eso es como una de las cosas que estamos haciendo dentro del proyecto ahora y en segunda en cuanto a liberación de recursos financiamiento también dentro de la parte regulatoria en muchos países de América Latina existen los fondos de servicio universal entonces si uno llega a ser operador comunitario operador social uno podría acceder incluso al fondo de acceso universal eso es un tema que estamos viendo en Argentina está la red comunitaria de Altermundi pero no tiene acceso al fondo de servicio universal entonces como digo en varios países existen estos fondos se pueden acceder en Estados Unidos por ejemplo las personas bueno las organizaciones pueden llegar a acceder a estos fondos por ejemplo en Canadá tienen las redes comunitarias acceso a la fibra y además existen fondos específicos para ellos entonces es solo ver como ejemplos regulatorios que ya existen y intentar replicarlos o intentar seguir modelos que ya existen el último que quiero mencionar que vale mucho la pena es uno que está en Inglaterra que es una organización que se llama Broadband for the Rural North y ellos están creando su propia fibra o sea ellos están haciendo su propia fibra y con un banco social que existe en Inglaterra tú como ciudadano puedes invertir en la red comunitaria para que se compre el acceso a la fibra entonces eso es como un modelo súper innovador fuera de este mundo de Latinoamérica que no sé en qué momento se puede replicar acá pero bueno son como cosas que están pasando en el mundo que podemos ver y podemos como cuestionarnos cómo poder implementarlo acá también muy corto es un tema más de las barreras las barreras al despliegue de infraestructura que se tienen en los pequeños operadores y estas barreras en nuestros países están dadas por los municipios por la falta de conocimiento de las municipalidades del despliegue de todo tipo de redes de telecomunicaciones y también tener unas reglas claras y un poco más flexibles sobre compartición de infraestructura ayuda a que los pequeños operadores puedan llegar y también los operadores comunitarios complementando a Natalia y a Carla tuvimos la oportunidad de participar en el taller internacional de regulación la semana anterior o hace dos semanas y se plantearon también otros aspectos como asignar pequeñas bandas de espectro y exención de licencias en áreas rurales como un aspecto facilitador también facilitar el uso secundario del espectro para que otros puedan utilizarlo donde no se está utilizando y otogar licencias a iniciativas sociales sin fines de lucro invertir recursos en nuevas tecnologías y redes comunitarias y ampliar más acceso al espectro en bandas de wifi Gracias Buenas tardes Valeria y buenas tardes al panel también un par de comentarios antes de la pregunta si bien hemos avanzado mucho en los temas de redes comunitarias particularmente ISOC sabemos está impulsando mucho este tema también sabemos que es un esfuerzo que va a costar mucho tiempo llevar adelante para poder llegar a tanta gente que todavía no está conectada como bien nos mostraba Valeria al principio por tanto todos esperamos que el gran impulso en algún momento lo den justamente el sector privado los grandes operadores que de verdad más allá de los costos lleguen a todas estas zonas y totalmente de acuerdo con Andrés en muchas de las expectativas que tiene el sector privado respecto al gobierno en términos de buscar incentivos creativos en el ámbito regulatorio mecanismos diferenciados de regulación de acuerdo también no algo que es también importante reconocer y esto a propósito de la pregunta que respondía María Cristina sobre este tema del cero rating y la controversia o la dualidad respecto a la intención que tenemos todos de tener un internet abierto libre etcétera sin restricciones pocas veces nos ponemos a pensar que la manera en que nosotros consumimos estos servicios adquiriendo en lo que conocemos nosotros como paquetes de internet que tienen una limitación específica de información a ser transmitida finalmente nosotros mismos somos los que mantenemos un tipo de consumo diferenciado atentando con un esquema de acceso irrestricto no es cierto neutral nosotros mismos como usuarios finalmente tenemos que regularnos acceder únicamente a determinados tipos de contenidos o servicios privándonos de acceder a una gran cantidad de material que sería el ideal si tuviéramos obviamente un tipo de acceso absolutamente libre me refiero no limitado en términos de información transmitida probablemente limitado en términos de velocidad que es lo que pasa ya en algunos países en Europa y en otros obviamente en algunas regiones en Estados Unidos en función de sus operadores pero entonces la pregunta aquí si va para Andrés que es lo que han hecho más allá de las diferencias que están claras no podemos comparar la región europea de países muy ricos o Estados Unidos y otros con nuestras regiones cierto hay diferencias sustanciales pero tiene que haber seguramente también algunos otros mecanismos creativos que han permitido que cambien estos modelos mucho más rápido que otros solo un ejemplo acá en nuestros países Bolivia por ejemplo todavía pagamos las llamadas de telefonía móvil por minuto y hay otros países que comercializan este servicio de forma ilimitada y lo que cobran son los servicios de internet ¿no es cierto? ¿cómo han logrado esos países este tipo de modelos de comercialización y cuánto tiempo más tenemos que esperar cuál es la previsión asumiendo obviamente y reitero todas las medidas de parte del gobierno que son importantes en el marco regulatorio que tengan que darse ojalá armónicamente en la región para apalancar esto ¿no? pero ¿qué más hay que hacer? ¿y qué más podemos esperar además del sector privado y de los operadores tarifas diferenciadas también en las zonas rurales ¿no? tarifas planas como mencionaba eso gracias bien buenos días gracias por sus intervenciones realmente han sido bien bien ilustrativas mi nombre es Javier Orociaga yo particularmente estaría digamos de dos bandos ahora yo trabajo en el viceministerio de telecomunicaciones de Bolivia y soy voluntario del IEEE en Bolivia de la sección Bolivia poniendo redes comunitarias bueno un poquito haciendo una pequeña síntesis lo que estamos haciendo en Bolivia existe el programa nacional de telecomunicaciones de inclusión social el PRONTRIS que es como un fondo universal lo que hay en muchos países que estamos con la meta de llegar a todas las localidades con población mayor a 50 habitantes que la verdad son más de 17 mil aquí en Bolivia entonces es realmente un desafío muy fuerte que tenemos aquí en Bolivia como ustedes sabrán Bolivia tiene altiplano tiene llano tiene amazonía tiene chaco son montañas gigantes es bien difícil y las localidades están bien esparcidas para llegar a una localidad de 200 habitantes tenemos que hacer radioenlaces pues de kilómetros entre los cerros cerros mineros es complicado pero lo estamos haciendo estamos poniendo también fibra óptica a todas las capitales del municipio que son 340 y a todas las localidades que tienen población mayor a 2000 habitantes que con esto llegaríamos a más del 70% de la población que ya tendría cobertura de fibra óptica la autocrítica este despliegue es algo lento es difícil hacerlo por cuestiones que les comentaba geográficas también por cuestiones de capacitación a veces la gente no se interesa mucho en el uso y bueno me apuro un poco bueno y ahora como voluntario más que todo mi pregunta a María Cristina saber un poquito el modelo de negocios que utilizan normalmente en las redes comunitarias porque bueno es bien difícil la sostenibilidad sobre todo uno pone un proyecto bien bonito lo lanza con cuetillos con todo lo que quieras y al final se olvida y se cae esa red saber más o menos los porcentajes que utilizan ustedes en el despliegue de infraestructura y también en la capacitación concientización que dan a la gente local y se me permite por favor tal vez a todos los miembros del panel saber cuál es su punto de vista del 5G que ya se viene que es un salto muy grande que hemos tenido en esto de dar conectividad a las áreas rurales gracias les pido preguntas acotadas para que podamos terminar la sesión a tiempo y un pedido tal vez este no es un panel para 5G creo que sale del ámbito de la sesión de conectar a los no conectados pero te invito a conversar con cada uno de los panelistas en el receso para que puedan topar este tema gracias no 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 es por ahí muchísimas gracias por el panel realmente muy ilustrativo muy rico poder conversar sobre estos temas en Bolivia de lo que yo conozco en Bolivia hay dos proyectos uno en Cochabamba Casa Hacker otro aquí la otra red que hacen redes mesh y hacen digamos unas redes comunitarias más de base social conversando con ellos creo que son ingenieros creo que la conversación misma de ellos que son ya ingenieros excede el tema de regulación excede el tema de infraestructura excede el tema de modelo de negocios es importantísimo por supuesto pero creo que también no hay que olvidar cómo hacemos para que cuando esas redes estén funcionando esperemos no se caigan como dice Javier que se hace mucho esfuerzo y que luego no se usan cómo se hace para que estas y si hay financiamiento cuáles son los modelos y conocen modelos de financiamiento para ir paralelamente desarrollando capacidades de uso de estas redes que creo que es además un problema que se da en cualquier implementación tecnológica una cosa es la parte como más técnica y quiero además referirme con esta pregunta realmente a la gente más técnica lo ha dicho ya Eduardo hay un tema por ejemplo de identidades digamos indígenas que hay que cuidar pero no solo es eso o sea cómo hago para que una red mesh en un barrio sea utilizada de manera sana no con los problemas que estamos viendo ahora en internet que es una presencia muy fuerte de las empresas con intereses de empresas que quieren hacer negocios y que violan derechos humanos porque lo hacemos lo estamos haciendo sabemos que sí hay un debate y me encanta que estén las empresas acá que reconozcan que hay ahí un problema y que se pueden resolver se pueden encontrar soluciones conjuntas eso entonces quisiera ver si conocen formas de financiar no solo la infraestructura la regulación sino el uso mismo los contenidos la soberanía de datos gracias buenos días a todos mis hermanos hermanas latinoamericanos muy puntual he delucidado de repente un problema que para conectados o no conectados es muy sectorial porque como nuestro país Bolivia por ejemplo es muy tenemos mucha población alejada que no tiene acceso a internet y sería bastante interesante y también quisiera ver su opinión justamente trabajar directamente trabajemos directamente con estas poblaciones enfocarnos en lo que realmente hace falta y potencializar que ellos mismos se animen se aventuren a participar en una red comunitaria porque cada población tiene un potencial que si ellos lo asimian si trabajamos en todo nos podemos abrir al mundo y quería saber su opinión gracias buenas tardes me llamo Sergio Campuzano yo soy representante o vengo de parte de un operador de un ISP de Bolivia y justamente a raíz de todos los comentarios que salían quería contarles que nosotros si tenemos una experiencia como operador de servicios de internet más el estado para dar servicios de telecentros comunidades alejadas y bueno en primera instancia y les soy sincero ha sido un completo fracaso un completo fracaso por el tema de la brecha educacional que existe en áreas rurales y mucho también el tema del sindicalismo y la y la gente que ha manejado estos telecentros entonces sé que no tenemos mucho tiempo pero tal vez si gustan les puedo comentar ya en privado como ha sido la experiencia y nos reunimos gracias bueno yo quiero responder a Roberto evidentemente las comparaciones son odiosas con otros países pero sí que es cierto que muchas políticas públicas que han funcionado es mucha política de protección a las inversiones protección a la protección a la inversión en fibra combinar en muchas veces criterios de neutralidad tecnológica es fundamental por ejemplo yo el caso de mi país de España pues como se ha avanzado mucho en fibra primero permitiendo el uso del DTH y una vez que había una masa de consumidores suficiente pues ya ahí se lanzaba un proyecto de fibra y lo que ha hecho que España por ejemplo sea líder de penetración de fibra óptica en Europa también creo que es importante manejar criterios de amplitud en la oferta minorista que no haya una regulación que muchas veces prohíba o digamos que limite ciertas ofertas que puedan ser adaptadas a las necesidades de ciertos usuarios aquí no estoy entrando a valorar cero rating pero sí que es muchas veces ya no tanto pero sí que en los últimos años algunas veces algunos reguladores pues han podido poner freno a este tipo de ofertas y 10 segundos para el tema de 5G no es el tema pero creo que es fundamental que dejemos de pensar en 5G como la solución a la conectividad porque 5G solo es más que una evolución de las actuales redes no va a ser la solución al cierre de la brecha digital solo apuntar eso muchas gracias buena y buenísima acotación gracias Andrés 30 segundos yo voy a rescatar gracias por la invitación al panel y bueno disculpen que no en todos soy la más experta acá pero yo lo que voy a rescatar es el espíritu de colaboración y este tipo de diálogos y Andrés lo mencionaba hace rato Eduardo todos lo han mencionado voy a rescatar eso flexibilidad de buscar soluciones ya sea desde el ámbito regulatorio pero también desde el ámbito de modelos de negocios o formas de ser digamos pionero en llevar la primera conectividad a un lugar porque no siempre al final esto va a terminar siendo una colaboración de todos los tipos de modelos si realmente queremos cerrar esa brecha y voy a rescatar eso o sea no categoricemos a cada quien aquí estamos realmente como dice Andrés buscando soluciones a un problema real y creo que bueno las decisiones de cada persona o de cada individuo de cada comunidad tienen que ser debidamente informadas y me parece que hay también otro set de personas que no están aquí que trabajan con la parte de contenidos y la parte de educación digital y la parte bueno Colno hace mucho de eso pero no Julián no lo mencionó pero es parte del acompañamiento que digamos podemos acompañar todo esto para asegurar que cubrimos ese tipo de preocupaciones que son totalmente válidas pero sin demonizar a ninguno de los actores porque creo que aquí el nombre del juego es la colaboración y si no hay colaboración no vamos a poder resolver esta brecha voy a responder muy rápido como las últimas preguntas porque eran respecto a redes comunitarias en cuanto a modelos de negocio es varía enormemente de un lugar a otro por ejemplo en México la base indígena comunitaria todavía es bastante fuerte en algunos lugares entonces su modelo de negocio se basa literalmente en su base comunitaria y en África muchos modelos de negocio son como empresas sociales o sea son innovadoras con este término de social enterprise entonces de verdad difiere en cada caso es cosa como de ver tu proyecto de red comunitaria ver tu proyecto de sostenibilidad todo esto se hace a través de metodologías a través de talleres hablaban también mucho sobre pues como o sea como se ve la parte de contenidos y la parte de calidad de lo que queremos ver en la red comunitaria entonces por ejemplo lo que nosotros hacemos es de que iniciamos con la pregunta de para qué el internet entonces por ejemplo muchas de las comunidades indígenas lo ven desde su cosmovisión indígena o sea para qué como nosotros indígenas queremos el internet como nosotros los ayuc o como nosotros los los mazaguas vemos el internet eso se ve desde la perspectiva allá entonces eso para responder otra pregunta y bueno lo último es bueno gracias a todos gracias por el panel si tienen alguna duda o cuestión extra que quieran platicar conmigo están totalmente invitados a acercarse y podemos hablar más al respecto bueno como les comentaba al principio la importancia de la política pública el éxito de estas redes de estos modelos está en el acompañamiento de la política pública que se conozca las apuestas productivas de la comunidad como pues el dicho si a la persona le suena la caja registradora si sabe cómo hacer negocio va a ser un uso mejor del internet y eso también en las comunidades o va a ser uso en las comunidades el cuidado de su contenido que también ellos mismos se protejan hay comunidades que no son organizadas y no están no trabajan en conjunto y ahí es mucho más fácil que lleguen estos contenidos que no son tan buenos o se haga un uso no adecuado del internet respecto al 5G es importante terminar de desplegar 4G hacer una una evolución una parte con 4.5G para así llegar a 5G si hay servicios si hay necesidades pero primero pues tenemos que terminar esa brecha que también hay en 4G y aprender a usar 4.5G para que estemos preparados para esa evolución y pues estas redes comunitarias y demás van a ser fundamentales es que no solo 5G es una mezcla de muchas tecnologías de acceso para poder llegar a los no conectados para también hacer como sumar a los modelos de negocios completamente de acuerdo con Carla que va a depender mucho de la comunidad y del tipo de comunidad pero algo que yo siento como que se puede rescatar es que las redes comunitarias en sí creo que lo más importante que la infraestructura y todo eso es como la red social que la conforma pues y eso es algo que se puede aprovechar completamente como un modelo de negocios en el caso de nosotros de la red comunitaria que nosotros desplegamos nosotros pues instalamos un centro con computadora cerca de la escuela y lo que hemos hecho es como actividades comunitarias para igual seguir fomentando como que ese sentido de comunidad dándote un ejemplo pues esta gente no tiene televisores porque no tienen energía eléctrica entonces compraron un proyector y ahora hacen como que un cine comunitario una vez a la semana cuando hay partidos miran los partidos y cobran un poco como tienen electricidad también usan como los paneles solares de la red para cargar celulares y cobran con una pequeña cuota entonces son como que pequeños detalles que de a poco a poco van sumando pues y no agradecer la invitación al panel aló 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 gracias desde la experiencia que nosotros hemos desarrollado en Colnodo en Colombia no no hay un modelo estándar para la implementación de una red comunitaria tenemos dos experiencias que son completamente diferentes en el tema de sostenibilidad lo que vemos desde nuestra experiencia es que son las comunidades las que deben iniciar el proceso nosotros no llegamos a las áreas rurales promoviendo redes comunitarias más bien fomentamos este tipo de espacios para que las comunidades las asociaciones se enteren de estos modelos y comenzamos a trabajar con ellos en buscar cuáles son esas estrategias que pueden funcionar para para sus comunidades y el tema de el acompañamiento es muy importante en el sentido de cómo usar internet en todo su potencial pero que sea un uso adecuado del internet protegiendo los niños niñas adolescentes temas de seguridad digital procesos de apropiación para que utilicen de mejor manera la tecnología es lo que hacemos en el caso de buenos aires cauca tuvimos 27 talleres presenciales en donde llegamos a 254 personas de las cuales 63% eran mujeres nos interesó muchísimo llegar especialmente a organizaciones de mujeres para el fortalecimiento de ellas a través del uso de la tecnología muchísimas gracias yo creo que la voluntad política de los distintos actores así como la apuesta se mueven en la dirección de ir generando un entorno en el que puedan coexistir distintos modelos distintas alternativas no en contradicción o en disputa sino más bien como estrategias complementarias me gustaría cerrar con esa acotación y agradecerles la participación a todos los panelistas y los expertos y a ustedes también por sus aportaciones para el debate muchísimas gracias gracias Valeria que se pongan de pie y los vamos a aplaudir gracias a Valeria María Cristina Carla Natalia Eduardo Julián Andrés gracias por participar con nosotros muchas gracias a todos ahora los invitamos al restaurante Margarita para almorzar y los esperamos nuevamente a las 14 de la tarde